Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 364 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. En los próximos capítulos de La Promesa, la tensión entre los personajes alcanzará nuevos niveles de intensidad. Las relaciones se complican, las alianzas se ponen a prueba y los secretos comienzan a salir a la luz. Veremos cómo la crisis matrimonial de los marqueses lleva a inesperados conflictos, el regreso de Gregorio sacude la vida de Pía y su hijo, y las maniobras de poder de Cruz y Lorenzo causan estragos en sus círculos cercanos. En el capítulo del lunes de La Promesa, la relación entre los marqueses se deteriora cada vez más, creando un ambiente de tensión en la casa. Ambos buscan consuelo en María Antonia, quien, a su vez, tiene un fuerte desencuentro con Petra, complicando aún más la situación. Las discusiones entre los marqueses se vuelven más intensas y frecuentes, afectando a todos los miembros de la familia y al personal de la casa. La constante tensión se hace palpable en cada rincón de La Promesa, y nadie parece encontrar una solución a los problemas que los aquejan. Catalina, decidida a obtener justicia, le asegura a Rómulo que no abandonará el hangar hasta que Cruz solucione lo que hizo. Rómulo, preocupado por la determinación de Catalina, solicita la ayuda de Tadeo para hacerla recapacitar y evitar mayores problemas. Mientras tanto, Margarita está encantada con la perla que le regaló el conde de Ayala, sin sospechar que ésta es la misma perla que Ayala regaló anteriormente a Petra. Esto desata la furia de Martina y de Petra, quienes se sienten traicionadas. La llegada de Gregorio altera aún más la situación en la casa. Benny, preocupada por la seguridad del niño, decide llevarlo a Badajoz para protegerlo de cualquier peligro. Hannah, por su parte, se traslada a la habitación de Pía para brindarle apoyo, ya que Pía está profundamente deprimida por los recientes eventos y no encuentra consuelo en nadie más. Rómulo reprende a Santos por presumir frente a Lope, pero Santos, desafiante, no le obedece. Esto provoca un fuerte enfrentamiento con el cocinero, aumentando la tensión en la cocina y en toda la casa. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.